¡Aleluya! ¡Aleluya, Santo, Poderoso Dios! ¡Aleluya, Poderoso eres, Señor! ¡Aleluya, Poderoso eres, Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Cuba! ¡Gracias, Julito! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Poderoso eres, Dios! 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 Poderoso eres Dios, Aleluya, Aleluya, buenos días Jorge, Aleluya. Aleluya, Aleluya, poderoso Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 poderoso Dios. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, poderoso eres Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Oh, santo poderoso Dios! ¡Yeshua, amashiyah! ¡Oh, santo poderoso Dios! ¡Yeshua, amashiyah! ¡Aleluya! Poderoso eres Dios. ¡Yeshua, amashiyah! ¡Oh, santo poderoso Dios! ¡B天, judío, amashiyah! ¡Suscríbete al canal! 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 Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, cuando tú y yo decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, aleluya, estamos reconociendo el poder del nombre de nuestro Dios, estamos reconociendo, aleluya, que Él es grande. Que su poderío es grande, que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, alabado sea Dios. Dios, en esta tarde, aleluya, te decimos, venga a tu reino, Señor, venga a tu reino sobre nuestra vida, venga a tu reino sobre estos canales, enciende una luz, un cartel internacional, aleluya. Veritas, igual, verdad, y nuestro canal de YouTube, alabado sea Dios, pastores, batelistas, francis, mora, aleluya. Hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En estos momentos, en el cielo, hay alabanza, adoración, intercesión a favor de la tierra. Y es lo que nuestro Dios quiere, alabado sea Dios, Dios te bendiga, Fabriz, aleluya, Dios te bendiga, Fabriz, aleluya. En esta mañana, en esta hora, en el cielo, hay alabanza, adoración, intercesión a favor de la tierra. Dancemos bondas de cielo, ilia, la luancia, la adoración, la intercesión o la tierra. Y es lo que el Señor quiere, en esta hora, en este programa, aleluya, el GPS espiritual para el rato de la iglesia. Hacer lo que le enseñó un ley, dan sed de misión, el GPS espiritual por el elevón de la iglesia. Aleluya. Señor, perdona cada una de nuestras faltas, perdona cada uno de nuestros pecados, perdona, Dios, nuestras debilidades, porque contra ti y contra el cielo, Señor, hemos pecado, Padre Celestial. Así también perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos ofenden, a los que hablan mal de nosotros. Te pedimos perdón, aleluya. Si en un momento te hemos ofendido, si en un momento hemos hablado mal de ti, te pedimos perdón, aleluya. Danos hoy el pan nuestro de cada día, danos ese pan cotidiano, Señor, que necesitamos. Danos ese pan cotidiano, porque tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el pan de vida, Señor. Aleluya. Señor, alejanos de toda tentación, alejanos de toda tentación a hacer el mal, bendito Dios de los cielos. Padre, aleluya. Líbranos de todo mal, de toda enfermedad, bendito Dios de los cielos, porque en ti está nuestra confianza. En ti está nuestra dependencia. Dependemos de ti, no del hombre, bendito Dios de los cielos, bendito Dios de los cielos, señores, esta mañana oramos por aquellas personas enfermas. Alabado sea Dios, oramos, bendito Dios de los cielos, bendito Dios de los cielos, por todo aquel que está en un hospital, por todo aquel bendito Dios de los cielos, que está ahí en su casa enfermo. Aquellos, 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 aquellos padres celestial, que le han dicho, alabado sea tu nombre, Dios. Dios, no hay nada que podamos hacer. Escucha, el hombre puede decir, el hombre puede decir, alabado sea Dios, hasta aquí. El hombre puede decir, hasta aquí. Pero quiero decirte que el único que tiene la última palabra es nuestro Dios, Jehová Rafa. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que decide sobre tu vida, sobre mi vida, porque Él es quien nos creó. Aleluya. Es Él quien determina el día en que tú y yo vamos a partir. Aleluya. Porque no hay un pelo de nuestra cabeza que se caiga que no lo sepa. Alabado sea el nombre de Dios, oramos por ti. Aleluya. Oramos por todas aquellas personas que están en necesidad. Buenos días para Cuba, mi hermano Pastor Darío Blanco. Aleluya. Bendecimos a la iglesia en Cuba. Aleluya. Bendecimos a nuestros pastores en Cuba, nuestros hermanos en Cuba. Les enviamos saetas de bendición. Aleluya. Y creemos que algo grande viene para Cuba. Algo grande viene para Cuba. Aleluya. No solo un avivamiento, sino que los yugos de atadura, los yugos de opresión, se rompen en el nombre de Jesucristo. Declaramos, aleluya, una palabra profética sobre Cuba. Declaramos que Cuba, alabado sea Dios, es libre. Declaramos que Cuba se rinde a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Muchos no conocen el significado de la palabra Cuba. Y quiero decirte, Cuba, que tienes un gran significado. Dios envió a un hombre a descubrir las Américas y te descubrió a ti. Y lo primero que dijo este hombre, Cristóbal Colón, esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Y profetizo sobre ti que tú eres la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. La palabra Cuba, aleluya, la Cuba era un objeto, aleluya, donde se guardaba el aceite y la harina. Y te digo, Cuba, no faltará el aceite y la harina. No te faltará el aceite y la harina. Aleluya. Porque Jehová, Dios, ha escuchado tu clamor. Jehová, Dios, ha escuchado tu gemir. Jehová, Dios, conoce. Aleluya. Los corazones. Aleluya. Y creemos y profetizamos sobre Cuba. Aleluya. Que tu granero, tu granero, tu granero, serán llenos. Y tendrás aceite hasta que sobra vos. Porque tuyo es el reino. Porque tuya es la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vamos a adorar a Dios con el himno de este tu programa. Enciende. De este tu canal, perdón. Enciende una luz. De los que anuncian la paz. Aleluya. Veritas igual, ¿verdad? Este himno se llama, enciende una luz. El Señor nos dice, en este himno, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a adorar a Dios. Aleluya. Siente una luz. Déjala brillar. La luz de Jesús. Que brilla en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar. Ante tal necesidad. Enciende una luz. En la oscuridad. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Ay, si nadie les predica. Escucha. Escucha. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La buena cueva de Jesús. La buena cueva de Jesús. Es una commentary en sí. Siente una luz. ¿Qué es lo que ha hecho en su corazón? lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, que enciende una luz en la oscuridad, Jesucristo dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días, hasta el fin del mundo, aleluya. Aleluya, Santo Dios. Juan hermoso son los pies de los que anuncian la paz, aleluya, de los que anuncian las buenas nuevas, pero tú y yo tenemos por qué darle gracias a Dios, tú y yo tenemos que darle gracias a Dios, aleluya. Número uno, porque nos permitió despertar en esta mañana, para ti, para el Caribe, para acá, para Europa. Tenemos que darle gracias a Dios por nuestra familia, tenemos que darle gracias a Dios por la tierra que pisamos, porque dice su palabra que el lugar que tú pises es santo. Tenemos que darle gracias a Dios, aleluya, porque a pesar de las guerras, a pesar de las tribulaciones, Él está con nosotros, Él nos guarda, aleluya, como la gallina guarda sus polluelos, aleluya, dice la palabra debajo de su sala, estarás seguro. Por eso, ahí donde tú estás, quiero invitarte a que comiences a darle gracias a Dios, dale gracias a Dios. Cristo, gracias por tu amor, gracias por la cruz, por el precio tu pagar. Cristo, con lo que has hecho en mí, díselo, siempre te alabaré, tu poder no tiene fin. Yo me doy gracias, Dios por ser bueno, yo me doy gracias, Dios por ser bueno, díselo. Yo te doy gracias, Dios por tu amor, gracias, Dios por tu amor, gracias, mi Señor. Dios por tu amor, gracias, Dios por tu amor, gracias, Dios por tu amor, gracias, mi Señor. Dios por tu amor, gracias, 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 Dios por tu amor gracias yo por tu amor me sí señor sé que olor te doy gracias yo por ser bueno yo te doy gracias yo por tu amor aleluya te doy gracias para victoria yo por ser bueno yo te doy gracias yo por tu amor yo te doy gracias yo por ser bueno me sí señor más que tu amor te doy gracias yo por tu amor gracias gracias mi señor me sí mon señor aleluya aleluya ahí donde tú estás ahora vas a decirle señor en esta hora te doy gracias porque en medio de mi problema en medio de mi situación aleluya tú has sido fiel tú has sido fiel me sí señor porque en medio de mi situación en medio de mi problema tú eres tuyo fidel aleluya aleluya escucha puedo oscurecer puedo ser rodeado de lo que nunca espere estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí escucha pero hay una verdad que nunca me dejará de fallecer y aunque yo no lo deba merecer me sostiene díselo Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel su fidelidad nunca acabará permanecerá permanecerá siempre crecerá el ácido fiel y por siempre lo será vamos de nuevo aleluya cuando canto esta canción aleluya siento que algo sucede en tu vida y sucede en la mía aleluya cuando canto esta canción el espíritu de Dios fluye como una saeta y aunque tú estés en medio de la neblina en medio de la tormenta él es fiel él es fiel aleluya por eso quiero que escuche esta canción aleluya y deje que el espíritu santo trate con tu vida puedo puedo oscurecer puedo ser rodeado de lo que nunca esperé estaré en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí escucha pero hay una verdad que nunca me dejará de fallecer y aunque yo no lo pueda merecer me sostiene Dios Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel su fidel nunca acabará permanecerá mi hermano siempre crecerá Él ha sido fiel y por siempre lo será Él ha sido fiel y por siempre lo será Escucha y aunque en mi vida hayan dudas en plena noche oscura Él extiende sus brazos mi amor aleluya y aún en la tormenta su mirada me alienta y otra vez me deja ver que Él ha sido fiel ha sido fiel Dios ha sido fiel Él ha sido fiel su fidelidad nunca acabará me amanecerá me amanecerá siempre crecerá Él ha sido fiel y por siempre lo será Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel y por siempre lo será Él ha sido fiel y por siempre será Aleluya Dios es y será siendo fiel siendo fiel Aleluya Dice esta canción Aleluya Señor haz mi carácter Dios quiere mordear tu carácter ahí en medio de tu prueba en medio de tu situación en medio de tu desierto Dios quiere cambiar tu carácter Aleluya 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 tú haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo o que yo quiero demostrar tu amor a cada instante también ser tu voluntad y morir a mi viejo hombre haz mi carácter más como el tuyo más como el tuyo yo quiero ser Aleluya Díselo el Señor Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser y morir a mi viejo y morir a mi viejo hombre haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser yo quiero ser haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser Señor Señor en tus manos soy barro en las manos del alfarel rompe mi vida y hazla de nuevo Señor Señor haz mi carácter como el tuyo hazme hacer tu voluntad Señor hazme hacer tu voluntad Señor Aleluya Santo poderoso Dios porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser yo quiero ser haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser Aleluya Aleluya La niña de mis ojos Tú y yo somos la niña de sus ojos Dice el Salmo 17 Yo te he invocado Por cuanto tú me oirás, oh Dios Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra Muestra tus maravillas, aleluya Aleluya Con maravillosas misericordias Aleluya Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra De los que se levantan contra ellos Guárdame Como la niña de tus ojos Encontenme Debajo de tus alas Aleluya Tú y yo somos esa niña De los ojos de Dios Por eso vamos a cantar esta canción Aleluya 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 Dile Señor Yo soy la niña de tus ojos Me viste a mí Me viste a mí Cuando nadie me vio Cuando nadie me amó Y me viste a mí Yo soy tu niña de tus alas Yo soy tu niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Aleluya Díselo Aleluya Vámonos Con una alabanza Para ir a la palabra Alabado sea Dios Aleluya Aleluya Él me dio Alabado sea Dios Él me dio Aleluya Una vida nueva Él cambió mi lamento En gozo Aleluya Él tocó mi corazón Como quiere tocar el tuyo Facebook No tenemos derecho De autor Toda la música De dominio público No lo hacemos Con fines de lucro Aleluya A mí me dijeron Que todo cambia Cuando Cristo llega al alma No hay tristeza Viene la calma Llegó a mi vida Y tocó la puerta Ahora veo Y no tengo ventas Fue un libro Y no tengo en mi selva Él me dio Una vida nueva Y se llevó Toda mi pena Me regaló La vida eterna Ahora soy hijo No hay problema Él me dio Una vida nueva Y se llevó Toda mi pena Me regaló La vida eterna Ahora soy hijo No hay condena No hay condena Él dio su vida Por mí en la cruz Él me revivió Por sangre me compró Un alto precio Por mí en favor Él es Jesús Y se llevó Toda mi pena Me regaló La vida eterna Ahora soy hijo No hay condena Él me dio Una vida nueva Y se llevó Toda mi pena Me regaló Una vida buena Ahora soy hijo No hay condena Si quieres una nueva vida Acepta a Cristo Que es la única salida En ese camino La verdad es la vida Él solo puede curar Toda sus heridas Si quieres una nueva vida Acepta a Cristo Que es la única salida En ese camino La verdad es la vida Él solo puede curar Toda sus heridas Él me dio Una vida nueva Y se llevó Toda mi pena Me regaló La vida eterna Ahora soy hijo No hay condena Él me dio Una vida nueva Y se llevó Toda mi pena Me regaló La vida eterna Ahora soy hijo No hay condena Él me dio Y se llevó Aleluya Aleluya Una otra alabanza Para irnos a la palabra Alabado sea Dios Aleluya Dile Señor Yo quiero estar pegado A ti Aleluya ¡Eso! ¡Eso! ¡Este es tu factor De Francia Para el mundo! Apegado a ti Apegado a ti Quiero todo el tiempo estar Siempre junto a ti Caminar y suspinar Yo estoy aquí Te juré a mi abrazón Apegado a ti Está mi corazón Recibo tu amor Recibo tu amor Y bendición La paz que me das No la puedo comprar Por fin te encontré Como te hallaste tú Hoy quiero vivir Apegado a ti Apegado a ti Quiero todo el tiempo estar Quiero todo el tiempo estar Siempre junto a ti Caminar y suspirar Yo estoy aquí Tu te juré a mi abrazón Apegado a ti Está mi corazón Recibo tu amor Recibo tu amor Y bendición La paz que me das No la puedo comprar Por fin te encontré Como te hallaste tú Hoy quiero vivir Apegado a ti Apegado a ti Opa Este es tu pastor Este es tu pastor Bózate Eso Recibo tu amor Y bendición La paz que me das No la puedo comprar Por fin te encontré Como me hallaste tú Hoy quiero vivir apegado a ti, vamos a la palabra, aleluya, continuando con nuestra serie, aleluya, levantando un ejercito de hombres y mujeres entendidos en los tiempos, aleluya, porque eso es lo que quiere Dios contigo, que seas un hombre y una mujer, entendido en los tiempos, en estos tiempos difíciles, aleluya, que la tierra vive, en estos tiempos donde vemos guerras, rumores de guerras, terremotos, Dios quiere levantar un ejercito de hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Pero hay algo que Dios quiere, hay algo que Dios quiere, mi hermano o mi hermana, y es el título, alabado sea Dios, de este primer capítulo, aleluya, el título de esta primera parte, suelta la codependencia, pregúntame pastor, que es la codependencia, muchos hombres y mujeres y mujeres son codependientes, cristianos son codependientes de un otro, aleluya, la codependencia, codependencia, alabado sea Dios, la codependencia, es un trastorno psicológico, en el cual, escucha, en el cual la persona manifiesta una excesiva y a menudo inapropiada preocupación por los problemas, aleluya, la codependencia, escucha, asume un rol, arquitecto mesiánico, que invade todas las áreas de sus vidas, aleluya, y suele olvidarse de sí mismo y sus necesidades para ocuparse en las necesidades de otro, una persona codependiente necesita olvidarse de sus problemas, aleluya, para ocuparse de los problemas de otro, aleluya, la codependencia consiste, alabado sea Dios, en estar total o casi totalmente centrado en una persona, muchos dicen, yo necesito, yo necesito, para poder depender de algo o de alguien, para resolver mi problema, para estabilizar mi matrimonio, para arreglar mi familia, para que mi iglesia sea de bendición, muchas iglesias, alabado sea Dios, muchas iglesias, tienen problemas económicos, pero quiero decirte algo, no sea codependiente de un otro, si no aprende a depender de Dios, porque dice la palabra de Dios, Dios suplirá todo, Dios suplirá todo, cuanto os falte, aleluya, la codependencia consiste en estar total o casi totalmente centrado en una persona, lugar o algo fuera de nosotros mismos, se caracteriza por una, aleluya, navegación incorrecta de nuestras emociones, mucho alabado sea Dios, aleluya, codependiente, aleluya, necesitan de otra persona, necesitan de otro lugar, de algo fuera de nosotros mismos, de algo fuera de Dios, aleluya, que caracteriza, aleluya, una navegación incorrecta a nuestras emociones, la codependencia, hace referencia a una actitud excesiva y compulsiva hacia el control de otras personas, y a las relaciones, aleluya, fruto de la propia inseguridad, alabado sea Dios, te repito, la codependencia, hace referencia a una actitud excesiva y compulsiva, aleluya, hacia el control de otras personas, y las relaciones, fruto de la propia inseguridad, muchos necesitan de otro, porque se sienten inseguros, y eso se llama codependencia, y el Señor te dice, suelta la codependencia, ven y depende de mí, y te lo voy a demostrar por la palabra, alabado sea Dios, te lo voy a demostrar por la palabra, quiero decirte, antes de ir a la palabra, aleluya, pregúntame pastor, ¿cómo se comporta una persona codependiente? aleluya, la persona, aleluya, codependiente, sufre una pulsación al cambiar, alabado sea Dios, todas las necesidades de la persona, a su cuidado, asumiendo, asumiendo, los problemas, de estas, como propio, una persona codependiente, aleluya, asume las necesidades de otro, diciendo, aleluya, son mis propios problemas, tú y yo, tú y yo, tenemos nuestros propios problemas, aleluya, Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, tú no puedes tomar la cruz de otro, tú no puedes tomar la cruz de otro, aleluya, tú no puedes ser codependiente, tú tienes que ser dependiente de Dios, aleluya, Dios te bendiga, mi hermana Elena, aleluya, las necesidades de la persona, a su cuidado, asumiendo los problemas de esta, como suyo propio, los fracasos de otros, son su fracaso, muchos dicen, el fracaso, del otro, es mi fracaso, si el otro fracasó, tú no tienes por qué fracasar, si el otro fracasa, escucha, tú no tienes por qué fracasar, porque tú no eres igual al otro, y tus problemas, no son igual que la del otro, tu cruz, aleluya, no es igual que la cruz del otro, por eso el Señor te dice, toma tu cruz y sígueme, la tuya, la tuya, no la cruz de otro, aleluya, la persona, aleluya, codependiente, deja relegada, en segundo plano, sus necesidades y deseos, cuando tú eres una persona, codependiente, tú deja lo tuyo, aleluya, para, alabado sea Dios, resolver los problemas de otros, y quien resuelve tu problema, quien resuelve tu problema, no seas codependiente, no seas autoritario, porque eso es lo que es, una persona codependiente, autoritaria, que desea hacer las cosas, por su propia voluntad, y no por la voluntad de Dios, aleluya, escucha, la persona codependiente, es una especie, de controlador, la persona codependiente, alabado sea Dios, es una especie, de consolador, de controlador, perdón, que quiere estar, controlando, la vida de otros, y no se controla, su propia vida, quiere controlar, el hogar de otro, y no controla, su propio hogar, quiere controlar, los hijos de otro, y no controla, y no controla, su propio sigo, quiere controlar, la iglesia de otro, y no controla, su propia iglesia, aleluya, es un controlador, y manipulador, y manipulador, y pasa, todo el tiempo, pendiente, de conseguir, lo que piensa, lo que él, piensa, no lo que piensa Dios, buscando resolver, los problemas, de otro, las personas, codependiente, alabado sea Dios, quieren controlar, tu vida, y solo Dios, y tú, conoce, lo que pasa, en tu vida, no te dejes, controlar, por una persona, manipuladora, controladora, codependiente, aprende, a depender, de Dios, aleluya, quisiera, que tomara, tu palabra, quisiera, que tomara, tu biblia, alabado sea Dios, primer libro, de Samuel, capítulo, 17, aleluya, primera de Samuel, versículo, 38, al 40, y vamos a estar tratando, varios versículos, aquí en el capítulo, 17, un tipo de persona, codependiente, manipuladora, aleluya, que solo piensa, en sus necesidades, en sus deseos, escucha, lo que dice, la palabra de Dios, y la leemos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y Saúl, vistió, con su ropa, y puso, sobre su cabeza, un casco, de bronce, y la armó, de coraza, y siñó a David, de sus espadas, sobre sus vestidos, y probó, andar, porque nunca, había, hecho la prueba, aleluya, la persona, codependiente, hace lo que hizo, Saúl, con David, la persona, con dependiente, te dice, haz esto, haz lo otro, ponte esto, ponte lo otro, pero escucha, alabado sea Dios, lo que dijo David, y lo que hizo David, que es lo que tú y yo, tenemos que hacer, para no ser, codependiente, de otros, para no dejarnos, manipular por otros, aleluya, hoy las redes sociales, hoy las redes sociales, donde aparecen, tanto, que se dicen, llamar pastores, predicadores, apóstoles, evangelistas, que no son nada, pero como saben, como saben, que tú tienes necesidad, quieren manipularte, y te dicen, lo que tienes que hacer, te dicen, como tienes que vestir, aleluya, y escucha, lo que dijo David, y dijo David, a Saúl, yo no puedo andar, con esto, porque nunca, lo practiqué, y David, echó de sí, aquellas cosas, Dios quiere, que eche de ti, lo que no, es de Dios, Dios quiere, que eche de ti, la codependencia, Dios quiere, que eche de ti, la manipulación, Dios quiere, que eche de ti, la armadura de Saúl, porque la armadura de Saúl, no te va a dejar avanzar, la armadura de Saúl, aleluya, no te va a dejar, depender, de Dios, hoy muchos cristianos, necesitan la armadura de Saúl, pregúntame por qué, porque muchos cristianos, necesitan, aleluya, número uno, de un título, de un diploma, de un nombre, de un libro, para ser imitadores, muchos, número dos, necesitan de fama, y aplauso, y reconocimiento, aleluya, muchos quieren, ser reconocidos, en las redes sociales, pero te pregunto, yo lo reconocerá, en el cielo, Dios lo reconocerá, en el cielo, porque dice, la palabra de Dios, apartado de mí, hacedores de maldad, apartado de mí, hacedores de maldad, apartado de mí, codependientes, manipuladores, y así están las iglesias, llenas de manipuladores, llenas de codependientes, que no se ocupan de su vida, para ocuparse, de los otros, aleluya, la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios, mi hermano, y mi hermana, nos enseña, que aunque hayan, muchas cosas, en la Biblia, que no necesariamente, contribuyen, a la victoria, de cristiano, pero, lo que la Biblia, nos enseña, es que la victoria, viene por la fe, quieres tener victoria, ten fe, no seas codependiente, de otro, para obtener victoria, porque vas a fracasar, aleluya, vas a fracasar, quieres tener victoria, sé dependiente, de Dios, y ten fe, porque Jesús dijo, todo lo que tu pidas, al Padre, en mi nombre, Él lo hará, aleluya, todo lo que tu pidas, al Padre, en mi nombre, Él lo hará, tienes que entender, tienes que entender, mi hermano, mi hermana, aleluya, que nuestra victoria, y nuestro logro, en la batalla de la vida, van a venir, a causa, de lo que creemos, aleluya, tú sabes, porque el cristiano, es atacado, constantemente, por la fe, el cristiano, es atacado, constantemente, por la fe, aleluya, todo lo que nosotros, recibimos, escucha, si va a ser, de bendición, lo vamos a obtener, y tener, por donde, por la fe, si tú crees, en que para Dios, nada es imposible, y como dice Hebreos, capítulo 11, la fe, es la certeza, de lo que le espera, más la convicción, de lo que no se ve, tú vas a obtener, tu victoria, tú vas a obtener, la victoria, en tu familia, en tus hijos, o en tu iglesia, Dios, va a prohibir, todo lo que te hace falta, deja, deja mi hermano, mi hermana, de ser una persona, o dependiente, de otros, y aprende a depender, de Dios, aleluya, pregúntame, por qué, porque cuando tú y yo, nos disponemos, vamos a usar, nuestra fe, en Dios, y echarle mano, a las cosas, que entendemos, en nuestro espíritu, que Dios, va, nos va a entregar, aleluya, como, como hizo David, con Goliath, alguien, va a venir, a nosotros, y no va a tratar, de poner, la armadura, de Saúl, cuando tú, y yo, ponemos, nuestra fe, en Dios, y creemos, que Dios, lo va a hacer, va a aparecer, un otro, que te va a obligar, a ponerte, la armadura, de Saúl, aleluya, por eso, mi hermano, mi hermana, no permitas, no permitas, aleluya, que nadie, te venga a manipular, que nadie, te diga, lo que tiene que hacer, en tu matrimonio, que nadie, te diga, lo que tienes, que hacer, en tu casa, porque, muchos, de esos, codependientes, de esos, manipuladores, dice, la palabra, de Dios, que miran, la paja, del otro, pero no ve, el tronco, caen, aleluya, seguimos, leyendo, versículo 40, y es lo que, tú y yo, tenemos que hacer, mira, lo que hizo, David, y tomó, su callado, en su mano, y escogió, cinco, cinco piedras, lisas, del arroyo, y las puso, en un saco, pastoril, en el surrón, que traía, y tomó, su onda, en su mano, y se fue, hacia el filisteo, tienes, tienes tú, tienes tú, que tomar, tu propia decisión, tienes tú, que tomar, tu propia decisión, tienes tú, que tener fe, en Dios, aleluya, y el filisteo, venía, andando, y acercándose, a David, y su escudero, delante de él, y cuando el filisteo, miró a David, vio a David, le tuvo, en poco, aleluya, muchas personas, te tienen en poco, quizás, llevan mucho tiempo, en la iglesia, y tu pastor, te tiene en poco, llevan mucho tiempo, en la iglesia, pero como tu pastor, es un manipulador, un codependiente, que quieren, que se hagan las cosas, como él quiere, y no como quiera Dios, te tienen poco, como Goliath, tenían poco a David, aleluya, porque era, muchacho, y rubio, de hermosura parecer, y dijo el filisteo a David, soy yo perro, aleluya, para que vengas a mí, con palos, y maldijo a David, por sus dioses, digo luego, el filisteo a David, ven a mí, y te daré, tu carne, a la sabe del cielo, y a la bestia del campo, pero tienes que, mi hermano, mi hermana, tienes que saberle, responder, a ese Goliath, que te está amenazando, tienes que saberle, responder, a ese Goliath, y dice, entonces, dijo David al filisteo, tú vienes a mí, con espada y lanza, y jabalina, aleluya, mas yo vengo a ti, en el nombre, ay, 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 yo no sé si tú puedes entender, yo no sé si tú puedes entender, aleluya, lo que, el espíritu, dice a la iglesia, yo no sé si tú puedes entender, esta palabra, entonces, dijo David al filisteo, tú vienes, a mí, con espada, y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, mas yo vengo a ti, en el nombre, de Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú, has provocado, aleluya, a quien tú, has provocado, es esa la fe, le tienes que decirle a Saúl, yo no necesito de tu armadura, y soltarla, y decirle a ese Goliath, tú vienes contra mí, aleluya, con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo, contra ti, en el nombre, de Jehová, de los ejércitos, aleluya, escucha la fe, escucha la fe, de David, escucha la fe, de David, o ramasaya, la masanda, escucha la fe, de David, de este joven, Jehová, Jehová te entregará, hoy, hoy, mi hermano, dice David, Jehová te entregará, hoy, hoy, no es mañana, tienes que decirle, a ese Goliath, tienes que decirle, a ese Goliath, aleluya, tienes que decirle, a ese Goliath, que te está amenazando, que no te tiene en cuenta, tienes que decirle, a ese Saúl, yo no necesito, tu armadura, porque yo tengo, la fe en Dios, aleluya, y tienes que decirle, Jehová te entregará, hoy, en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré, la cabeza, y daré hoy, los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra, y toda la tierra, sabrá, aleluya, sabrá, que hay Dios, en Israel, yo no sé, si tú puedes entender esto, usa la armadura, que Dios te ha dado, aleluya, al rechazar, David, la armadura, de Saúl, decidió, echarle mano, a lo que Dios puso, en él, aleluya, y tomó, su propia, armadura, su propia salma, como pastor, alabado sea Dios, David nos enseña, aleluya, David nos enseña, que las almas, más eficaces, son aquellas, que Dios, nos da, las almas, más eficaces, nos enseña David, por la palabra, son las almas, que Dios nos da, y hoy vemos, que muchos dicen, si quieres bendición, tienes que hacer, estas siete cosas, si quieres hacer esto, tienes que hacer, estas diez cosas, son como los católicos, ¿por qué pastor? porque los católicos, son los que te dicen, si quieres ser salvo, si quieres ser perdonado, reza tanto a Ave María, tantos Padre Nuestro, tantos ángelos, aleluya, pero te repito, te repito, una vez más, aleluya, la armadura, la armadura, más eficaz, en la que Dios, ha puesto en tus manos, aleluya, número uno, ¿por qué preferir, la armadura de Dios? y si, escucha, y anota, a rechazar, la armadura de Saúl, David prefirió, usar, la armadura de Dios, versículo 45, del capítulo 17, entonces dijo, David al filisteo, tú vienes a mí, con espada, y lanza, y jabalina, mas yo vengo a ti, en el nombre, de Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones, de Israel, a quien tú, tú, ha provocado, aprende, a usar, la armadura de Dios, los hermanos de tu casa, si ven que se va, la transmisión, pueden ir, a, nuestro canal, de YouTube, o, al otro canal, Veritas, igual verdad, aleluya, si en un momento, se cae la transmisión, como se ha estado cayendo, aleluya, David usó, y utilizó las almas, habituales, de un pastor de oveja, de aquella época, porque su confianza, estaba, en el señor, de los ejércitos, en quien tú, ha puesto tu confianza, en quien tú, ha puesto tu mirada, aleluya, en quien tú, ha puesto tu confianza, y tu mirada, y te enseño, y te digo, por la palabra, maldito, el hombre, que confía, en el hombre, pero pastor, mi pastor, mi pastor, tu pastor, no el otro pastor, ese, el ángel, que Dios, escogió, para guiar, las ovejas, de su grey, y ese pastor, es el responsable, delante de Dios, de lo que le pasa, a su congregación, aleluya, tú eres el responsable, de lo que pase, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, aleluya, tú eres el responsable, de lo que pase, en tu hogar, tú eres el responsable, de lo que pase, con tus hijos, aleluya, te repito, David, utilizó, las almas, habituales, de un pastor, de ovejas, de aquella época, porque, su confianza, estaba, en el nombre, del señor, de los ejércitos, te vuelvo, a preguntar, en quien, está tu confianza, número 2, utilizó, las almas, a la que estaba, acostumbrado, el callado, la piedra, el saco, pastoril, y la onda, tú y yo, tenemos un callado, tú y yo, tenemos un callado, aleluya, tú y yo, tenemos piedras, para derrotar, a Goliath, aleluya, tú y yo, tenemos un saco, pastoril, aleluya, y una onda, que es la palabra, de Dios, aleluya, escucha, Dios, quiere, utilizar, nuestros, talentos, y las cosas, que nos son, familiares, no sirve, de nada, querer, utilizar, las almas, de los demás, de nada, te sirve, usar, las almas, maduras, de Saúl, las almas, de otro, por eso, mi hermano, mi hermana, quiere recibir, instrucciones, quiere recibir, sabiduría, busca la palabra, de Dios, porque cada uno, de nosotros, tenemos nuestra propia, con Dios, tenemos nuestra propia, relación, con Dios, tu relación, no es mi relación, con Dios, aleluya, por eso, tenías que tener fe, y esa es una de las armas, tener fe, y usar los talentos, dones, que Dios te dio, Dios, Dios te dice, os doy potestad, os doy potestad, de hoyar serpientes, de escorpiones, y sobre toda cosa, mortífera, ninguna te hará daño, ¿por qué confías en el hombre? ¿por qué ha puesto tu mirada, en el hombre? ¿por qué te ha hecho, codependiente del otro, y no dependiente, de Dios? Aleluya, número tres, en Efesios, 6 y 11, Pablo nos aconseja, que no vivimos todos, que nos vistamos, aleluya, de toda la armadura, de Dios, pero muchos prefieren, hacer lo contrario, muchos prefieren, hacer lo contrario, ponerse la armadura, de Saúl, aunque no puedan, andar con ella, prefieren ponerse, la armadura de Dios, de Saúl perdón, antes que la armadura, de Dios, porque no saben, llevar su propia cruz, y quieren cargar, con la cruz de otro, Aleluya, número dos, Nuestras armas, son las más poderosas, nuestras almas, son las más poderosas, porque pastor, pregúntame, segunda de Corintios, 10, 4, porque las armas, de nuestras milicias, no son canales, sino, poderosas, gentios, para la destrucción, de fortaleza, no es la armadura, de Saúl, no es la experiencia, que tuvo, otro pastor, sino, la experiencia, que Dios, ha puesto en ti, los dones, que Dios, ha puesto en ti, aprende, a usar, los dones, que Dios, ha puesto en ti, pero pastor, que en la iglesia, no solamente, en esas cuatro paredes, donde tú estás, congregándote, usa los dones, en tu hogar, comenzando por tu hogar, comenzando por tu matrimonio, comenzando por tus hijos, usa esas almas, con aquellos, que viven en la droga, que viven en el alcohol, en la prostitución, esa es su alma, pero Dios, te ha dado, un alma más poderosa, para la destrucción, de fortaleza, dice Corintio, las almas, de nuestras milicias, no son canales, si no poderosas en Dios, para la destrucción, de fortaleza, no es gritar, no es maldecir, ni hablar mal, de tu presidente, de tu pastor, de tu hermano, porque las almas, de nuestras milicias, no son canales, nuestra lucha, no es contra carne, y sangre, nuestra lucha, no es contra carne, y sangre, sino contra, todo principado, contra toda potestad, contra toda hueste, de maldad, en la región excelente, dice la palabra, segunda de corintio 6, 7, el apóstol, el apóstol, Pablo, nos afirma, en segunda de corintio, 6, 7, debemos estar, equipado, con la palabra, de verdad, en el poder, de Dios, con alma, de justicia, a diestra, y así, diestra, aleluya, tú y yo, tenemos que estar equipados, alabado sea Dios, con la palabra, de verdad, predicar la verdad, predicar lo que está escrito, en la palabra, muchos hoy, predican nada, tiene que ver con la palabra, sino con lo que hay en su carne, muchos predican, de lo que aprendieron, de otro, y no de lo que Dios le ha dado, aleluya, y por eso te repito, aleluya, tú y yo, debemos estar, equipados, con la palabra, de verdad, en poder de Dios, con alma, de justicia, a diestra, y a siniestra, segunda, de Corintios, 6, 7, aleluya, romano, 13, 12, el apóstol Pablo, una vez más, nos afirma, que debemos vestir, la armadura, de la luz, ¿quién es la armadura, de la luz? Jesús dijo, yo soy, la luz del mundo, ustedes son, la luz del mundo, la sal de la tierra, tú y yo, somos luz, tú y yo, somos luz, en medio, de las tinieblas, ¿por qué tienes que necesitar, la luz de otro? cuando Jesús, te está diciendo, vosotros, sois la luz del mundo, pero muchos prefieren correr, y vestir la armadura de Saúl, pero muchos prefieren correr, y vestir la armadura de Saúl, y Dios tiene un trato especial, con cada uno de nosotros, Dios tiene un trato especial, con cada uno de nosotros, aleluya, concluyo, con esta, primera parte, aleluya, te saca, aleluya, la codependencia, tienes que sacar, la codependencia, de tu vida, tienes que sacar, la codependencia, de otro, tienes que sacar, al manipulador, tienes que sacar, de ti, la armadura de Saúl, aleluya, Jesucristo, puso a disposición, de la iglesia, no la iglesia, encerrada, en cuatro paredes, porque tú y yo, somos la iglesia de Cristo, Jesucristo, puso, a disposición, de la iglesia, las almas, más poderosas, del universo, porque nuestra lucha, no es contra carne, ni sangre, es contra espíritu enemigo, aleluya, y cómo se puede vencer, una vez dije, y he repetido, en varias ocasiones, la reina Isabel, que hace poco murió, esta mujer legendaria, tenía esta frase, no le temo armamento poderoso, no le temo a misiles, le temo a un hombre y una mujer de rodillas, esa es una, de nuestras armas, la oración, otra alma, que tú y yo tenemos, la alabanza, cuando tú y yo, salábamos a Dios, cosas grandes suceden, en el ambiente espiritual, otra arma, la fe, dice la palabra, sin fe, es imposible agradar a Dios, pero tristemente, muchos cristianos, tienen su fe, en el hombre, aleluya, y te repito, maldito el hombre, que confía en el hombre, dice la palabra de Dios, aleluya, si sigo leyendo, y termino con esto, entonces dijo David, al filisteo, tú vienes contra mí, con espada y lanza, y jabalina, mas yo vengo, a ti, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios, de los escuadrones de Israel, a quien tú se ha provocado, Jehová, te entregará, hoy, en mis manos, y yo, te venceré, y te contaré la cabeza, y diré, hoy, y daré, hoy, los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra, aleluya, sabrá, que hay Dios, en Israel, y sabrá, toda esta congregación, toda esta congregación, y sabrá, aleluya, este programa, este canal, enciende una luz, y sabrá, este canal, veritas igual, oh, rimasaya, la mazana, y sabrá, toda esta congregación, que Jehová, nos salva, con espada, y con lanza, porque de Jehová, es la batalla, y él, os entregará, en nuestras manos, de Jehová, es la batalla, y él, y él, los entregará, entregará, tus enemigos, en tus manos, tú no necesitas, ser codependiente, de la armadura, de Saúl, Dios, te dio almas poderosas, tu Carte B, Europa, Estados Unidos, tu Carte B, tu queños, y tu queñas, enciende una luz, entiende, que las almas, de nuestras milicias, no son carnales, tú no necesitas, codependent, de otros, tú necesitas, ser dependiente, de Dios, porque Dios, te dio, las almas, más poderosas, Dios, te dio, las almas, más poderosas, tu queño, tu queña, hermanos, enciende una luz, hermanos, aleluya, de veritas, igual verdad, oh, rimasaya, la basanda, y sabrá, toda esta congregación, que Jehová, nos salva, con espada, y con lanza, porque de Jehová, es la batalla, y él, os entregará, en vuestras manos, y aconteció, que cuando el filisteo, se levantó, y echó a andar, para ir, al encuentro de David, David, se dio prisa, y corrió, a la tienda de batalla, aleluya, y corrió, a la línea de batalla, contra el enemigo, aleluya, y David, corrió, a la línea de batalla, corre, a la línea de batalla, en contra de ese filisteo, en contra de Goliat, aleluya, y metiendo David, su mano en la bolsa, tomó de allí, una piedra, y la tiró con la onda, e hirió al filisteo, en la frente, y la piedra, quedó clavada, en la frente, y cayó sobre su rostro, en tierra, y la piedra, tomó tu onda, tomó tu piedra, que es la fe, toma tu onda, toma tu piedra, que es la fe, aleluya, y lánzase a la goliada, y va a quedar clavada, en su frente, porque así es la palabra de Dios, más cortante, que espada de dos filos, que traspasa todo tuétano, toda coyuntura, aleluya, aleluya, y así venció David al filisteo, con onda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató, sin tener David, espada en su mano, tú no necesitas, la armadura de Saúl, en tu mano, tú no necesitas, ser codependiente, de un otro, tú necesitas, aleluya, la fe en Dios, la armadura de Dios, aleluya, entonces corrió David, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vinieron, vieron a su paladín, muertos, huyeron, cuando los filisteos, cuando ese que tú dices, que te está echando de brujería, cuando tú veas ese, que te está maldiciendo, como tú veas ese, aleluya, que quiere gobernar tu vida, y que tú seas codependiente de él, toma, tu onda, y tu piedra, y lanzasela en medio de la frente, de Goliath, porque tú no necesitas, las armaduras de Saúl, tú necesitas, revestirte, de la armadura de Dios, suelta, la codependencia, suelta, la codependencia, aleluya, tienes que preferir, la armadura de Dios, número uno, y tienes que saber, número dos, que nuestras almas, son más poderosas, que la de Saúl, si esta palabra, te ha sido de bendición, compártela con otros, aquellos que no tuvieron, esta palabra es para ti, para que dejes de ser codependiente, de la armadura de Saúl, y empieza a ser dependiente, de la armadura de Dios, empieza a ser dependiente, de la fe en Dios, empieza a ser dependiente, de los dones, que Dios ha puesto en ti, tú no necesitas, de la armadura de Saúl, para ser reconocido, en redes sociales, para ser reconocido, en una iglesia, ni como pastor, ni como evangelista, ni como apóstol, porque dice la palabra de Dios, por su fruto, los conoceréis, Dios revelará, como hizo con David, entre sus hermanos, lo eligió rey, y será Dios, será Dios, que peleará por ti, porque él es el Dios, de los ejércitos, el Dios, del escuadrón, de Israel, aleluya, suelta la armadura de Saúl, y le vas a decir, a ese goleán, le vas a decir, a ese que quiere, que tú seas dependiente, tú vienes contra mí, con espada y lanza, hijabalina, mas yo vengo a ti, en el nombre, de Jehová, de los ejércitos, el Dios, de los escuadrones de Israel, a quien tú, has provocado, gracias, por estar con nosotros, estas dos horas, aleluya, donde ha habido alabanza, donde ha habido adoración, donde Dios, ha hablado a tu vida, si tú, no has estado, completamente, en la transmisión, te invito, a que la veas, porque Dios, quiere hablar a tu vida, Dios, quiere hablar a tu vida, gracias, a todos los que se conectaron, gracias, gracias, porque, eres un valiente, eres una valienta, Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya, si aún tú, no has conocido a Dios, quiero invitarte, a que le hablas, tu corazón al Señor, y le digas, Señor, eme aquí, hoy te abro, las puertas, de mi corazón, te recibo, como mi Señor, y salvador personal, escribe mi nombre, en el libro de la vida, perdona, mis pecados, perdona, mis faltas, hoy vengo a ti, como el hijo pródigo, y el Señor, te va a decir, este era mi hijo, que se había ido, que estuvo muerto, pero ha regresado, si tú eres, de los que necesitas, con depender de un otro, si tú eres, de los que necesitas, la armadura de Saúl, te digo, estás equivocado, si tú necesitas, de experiencias, de otro, estás equivocado, tú necesitas, depender de Dios, tú necesitas, depender, de Dios, recuerda, Dios está buscando, un ejército, de hombres y mujeres, entendidos, en los tiempos, en los tiempos, Dios quiere, que suerte, la codependencia, y empieces, a depender de él, quizás un día, aleluya, quizás un día, dijeron, tú no vas a ser nadie, en tu vida, tu matrimonio, no va a fluir, tu ministerio, tu llamado, no va a fluir, pero quiero decirte, en el nombre, de Jehová, de los ejércitos, en el Dios, de los escuadrones, de Israel, en el poderoso, en batalla, en que nunca, ha perdido una batalla, que tú vas a reverdecer, tú vas a reverdecer, como la vara de Aarón, reverdeció, mi hermana, pastora Norma Vázquez, tú vas a reverdecer, tu matrimonio, va a reverdecer, tu ministerio, va a reverdecer, como la vara de Aarón, aleluya, y quiero despedirme, con esta canción, alabado sea Dios, nos vemos, la próxima semana, Dios mediante, recuerden, los sábados, nos estamos transmitiendo, porque, estamos dando los cultos, a nuestra iglesia, los sábados, aleluya, y nos vemos, la próxima semana, y quiero, que oiga bien, esta canción, aleluya, 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 quédate hasta el final, aleluya, 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 Al altar me dirigí No soy a mi voz Pero mi corazón sí Como la vara de arroz En el altar reverdeció Tu reverdecerás Reverdecerás Lo que se secó Lo que se murió Lo que el enemigo Destruyó Reverdecerá Reverdecerá Me llamaron tierra seca Sí Y dijeron Tú no vas a producir Con mi alma quebrantada Al altar me dirigí No soy a mi voz Pero mi corazón sí Como la vara de arroz En el altar reverdeció Aleluya Tú reverdecerás Reverdecerás Lo que se secó Lo que se secó Lo que se murió Lo que el enemigo Destruyó Reverdecerá 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 Como la vara de arroz En el altar reverdeció Reverdeció Tú reverdecerá Tú reverdecerá Rebeldecerá Lo que se secó Lo que se murió Lo que el enemigo Destruyó Reverdecerá Reverdecerá Cómo me viste entrar, no me verás salir Cómo me viste llegar, no me verás ir Porque algo Dios hará a mi favor Cómo me viste entrar, no me verás salir Cómo me viste llegar, no me verás ir Algo Dios hará a mi favor Cómo me viste entrar, no me verás salir Cómo me viste llegar, no me verás ir Algo Dios hará, se escucha a tu favor Algo Dios hará Aleluya, algo Dios hará a tu favor Aleluya, algo Dios hará a tu favor Alabado sea el nombre de Dios Aleluya, algo Dios hará a su favor Aleluya, como la van a diar o en el altar reverdeció Tu matrimonio reverdecerá, reverdecerá Tu ministerio reverdecerá, aleluya Tu llamado reverdecerá, aleluya Tu familia reverdecerá, como la vara de arroz En el altar reverdecerá, en el altar reverdecerá, en el altar reverdeció Aleluya, tu reverdecerá, reverdecerá Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás ir Porque algo Dios hará, porque algo Dios hará, porque algo Dios hará, declara a mi favor Como la vara de arroz, en el altar reverdeció Aleluya, tu reverdecerá, reverdecerá, te lo digo Como la vara de arroz, como la vara de arroz Como la vara de arroz, en el altar reverdeció Tu reverdecerá, reverdecerá, tu reverdecerá, reverdecerá Aleluya, lo que estaba seco reverdecerá, lo que estaba muerto Resucitará, porque algo Dios hará, se escucha A tu favor Tú no necesitas la armadura de Saúl Tú no necesitas la armadura de Saúl Tú necesitas la armadura de Dios Tú necesitas el poder de Dios Porque algo Dios hará Como me viste llegar, no me verás ir Como me viste entrar, no me verás salir Porque algo Dios hará A tu favor Como la vara de arroz, en el altar reverdeció Tú reverdecerá, reverdecerá Tu matrimonio reverdecerá, tu ministerio reverdecerá, tu familia reverdecerá, lo que estaba muerto resucitará Porque algo Dios hará Porque algo Dios hará, algo Dios hará A tu favor Como la vara de arroz, en el altar reverdeció Como la vara de arroz, en el altar reverdeció Tú reverdecerá, tu reverdecerá, lo que estaba seco reverdecerá, lo que estaba seco reverdecerá, lo que estaba muerto resucitará, lo que estaba muerto resucitará, lo que el enemigo te quitó, aleluya Dios te lo devolverá Porque algo Dios hará, porque algo Dios hará, porque algo Dios hará, aleluya Gracias Señor Gracias Dios por este tiempo Te enciende una luz Gracias por este canal Te enciende una luz Por este canal Tu cante 20 nacionales Europa Estados Unidos Gracias por este canal Veritas igual, verdad Aleluya Dios te bendiga Gracias por estar ahí Aleluya Y recuerda Si esta transmisión Te ha sido de bendición Compártelo con vosotros Dios te bendiga Un abrazo A la distancia